Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre la taurina, las mitocondrias y cómo la taurina al actuar sobre las mitocondrias y la generación de energía retrasa el envejecimiento. En los últimos años ha habido varias investigaciones que sugieren que la taurina también puede tener algunos beneficios contra el envejecimiento. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Science hace un par de semanas, el 9 de junio, encontró que la taurina ayudaba a retrasar el proceso de envejecimiento en ratones y monos y les daba energía. El artículo está firmado por más de 35 personas de todo el mundo y la revista Science, como ustedes saben, es una revista muy seria. Entonces voy a poner también el link para este artículo en comentarios y en el mismo vídeo. La taurina es un aminoácido semi-esencial, es decir, el cuerpo lo puede sintetizar, aunque con ciertas dificultades metabólicas. Generalmente la taurina se encuentra en altas concentraciones en el cuerpo, especialmente en el corazón, el cerebro y los músculos. La taurina tiene una serie de funciones importantes, que incluyen actuar como antioxidante, regular el equilibrio de los electronitos y apoyar la función molecular. El estudio de Science del 9 de junio del 2023 encontró que los ratones y los monos que recibieron suplementos de taurina vivieron significativamente más que los que no recibieron taurina y también tenían un tiempo más largo de vida sana. Se observó que tenían niveles más bajos de inflamación y tenían niveles más bajos en el daño del ADN, que tenían una mejor función cognitiva y eran más activos. En este vídeo, me enfocaré en las mitocondrias, que son las partes de la célula que genera la energía, y cómo interactúa la taurina con las mitocondrias, y cuáles son los beneficios de la taurina para la salud de las mitocondrias. También hablaremos sobre dónde conseguir la taurina y sus posibles efectos positivos y negativos de la suplementación con taurina. Entonces, ¿qué son las mitocondrias? Las mitocondrias son las centrales eléctricas de la célula, son las que están encargadas de producir la energía para que la célula funcione. Ellas generan la famosa molécula adenosine trifosfato o ATP. Las mitocondrias también están involucradas en una serie de otros procesos celulares, incluida la señalización celular, la apoptosis y la homoestasis del cálcio. ¿Cómo actúa la taurina con las mitocondrias? La taurina tiene una serie de efectos beneficiosos sobre la mitocopia. Ayuda a proteger las mitocondrias del daño, mejora la función mitocondrial y aumenta la biogénesis mitocondrial. Por eso, la taurina aumenta la energía al ayudar a las mitocondrias y se produce más ATP. Esto significa más energía para el cuerpo. También, la taurina ayuda a regular la producción de las especies reactivas de oxígeno, que son moléculas dañinas que pueden dañar las mitocondrias. Hay una serie de beneficios de la taurina para la salud de las mitocondrias. Entre estos, va a aumentar la producción de la energía, se va a reducir al estrés oxidativo, va a aumentar la biogénesis mitocondrial, va a aumentar la señalización celular y la va a proteger contra los daños. La taurina es un aminoácido semiesencial que se encuentra en muchos alimentos, todos de origen animal. Algunas de las mejores fuentes de taurina incluyen los mariscos, las vieiras, las almejas, los mejillones y las ostras. Pescado, el atún, el salmón y la caballa también son buenas fuentes de taurina. La carne de res, en particular el hígado y el corazón de res tienen muchísima taurina. Ustedes pueden encontrar una lista en la internet sobre esto. También los lácteos, la leche, el yogur y el queso. Las algas, la nori, es un tipo de alga que se usa la sushi, es una buena fuente de taurina. Si eres vegetariano estricto, pues... Desde que dejé de ser vegano, vegetariano, porque me mordió un perro, entonces me enojé. Y dije, yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde. Entonces ahí dejé de ser vegano. Comer estas algas en la nori, pero un cuerpo puede sintetizar la taurina porque es semiesencial. Esto, sin embargo, es energéticamente más costoso que suplementarte con taurina o comerlo de los alimentos. La taurina también está disponible como suplemento dietético. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, al menos en Estados Unidos, la FDA no regula los suplementos dietéticos. Por lo que es importante elegir un suplemento de un fabricante de confianza, cuando hables de la taurina. Y nunca tome la taurina que viene en las bebidas energéticas, como el grato. Porque la taurina viene allí con una cantidad increíble de cafeína, de azúcar y otro conjunto de moléculas que más bien te producen daño. Entonces, no te recomiendo eso. Si tú quieres, puedes comprarla como suplemento dietético, si tú eres vegetariano estricto. Pero si no, las fuertes naturales son los mariscos, el pescado y la carne de res. Es mucho mejor consumirla. Ahora, si tú decides suplementar con taurina, que fue lo que le hicieron a los ratones y a los rezos. Ella le da una cantidad muy grande de taurina. Y si la conviertes a el peso humano de una persona de 60 a 70 kilos, sería como 5 gramos de taurina al día. Le dieron a esos animales para generar su efecto, el efecto beneficioso que tuvieron. En el caso de los humanos, si tú quieres suplementarte, además de elegir una buena fuente, pues con 3 gramos está bien. Ahora, existen algunos efectos secundarios potenciales que pueden ocurrir con la suplementación con taurina. La gente le da diarrea, náuseas, vómitos, dolor de cabeza. En conclusión, la taurina es un aminoácido importante que hace tiempo viene a dar la vuelta. Y pues ahora salió este artículo en Science, que tiene una serie de efectos beneficiosos para la salud de las mitocondrias. Se ha aumentado la energía del cuerpo. Y hay gente que está probando la taurina, como es un aminoácido, no hace mal, aunque te tome una cantidad grande. Se puede producir estos efectos secundarios, pero no es muy dañino y produce efectos beneficiosos. Hay mucha gente que está haciendo experimentos con sí mismo, tomando una gran cantidad de taurina. Entonces, si estás buscando formas de mejorar tu salud, mitocondrias en la taurina es una buena opción. Si te vas a suplementar, es importante siempre, hables con tu médico antes de comenzar cualquier suplemento nuevo. Ya que la taurina tiene esos efectos secundarios que mencioné arriba y tu médico debe conocer. Entonces, gracias por ver. Espero que hayas encontrado este video informativo. Si vas a tomar taurina, cuéntamelo. Yo te puedo decir y conectarte con la gente que se está haciendo los autoexperimentos. De momento que yo sepa, nadie se ha muerto porque toma taurina y toma una cantidad grande. Y parece ser que hay muchos efectos beneficiosos también en humanos. Si tienes alguna pregunta, déjalos en los comentarios a continuación. Y si quieres, puedes leer también el artículo de Zayas. Gracias y hasta la próxima. Yo le entro a eso. Pero, ¿a dónde vamos? Al futuro, muchachos. El glorioso futuro. El glorioso futuro. El glorioso futuro. Gracias por ver el video.